La bruja que no sabe dañar, no sabe sanar. Y la bruja que no sabe sanar, no sabe dañar. Este es un lema que procede de la brujería tradicional. Este lema se basa en que en el momento que aprendes el cómo funciona un trabajo de destrucción para poder limpiarlo, aprendes automáticamente cómo lanzarlo. Si tú como brujo aprendes a hacer un trabajo de destrucción o dañar a alguna persona, pero no aprendes a cómo quitarlo, no tienes verdadero poder como bruja o brujo. Y el trabajo es mal hecho porque en el momento que tú comprendes cómo funciona algo, vas a saber lanzarlo como quitarlo.